¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Oigan, oigan, yo estoy muy feliz porque aparte de que estamos celebrando el cumpleaños de Fabio, les traemos una trivia de Girls' Generation que les va a encantar. ¡Qué cool! A ver, estoy lista, échate la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué integrante de Girls' Generation dice que Vegeta de Dragon Ball es su hombre ideal? Yo como Vegeta, yo soy como Vegeta por mi V en la frente. ¿Te gustan los V en la frente? No, no, tengo una V en la frente, ¿no lo han visto? Alguien se le antojó mi chocolate. Oigan, yo les traigo la segunda pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué integrante de Girls' Generation tiene una versión severa a los pepinos de que no puede ni siquiera olerlos ni nada relacionado a ellos? No, eso está extraño. Con limón. Pero eso está extraño. Sí, muy rarito, ¿eh? Sí, ¿a quién no le gusta el pepino? A mí me encanta. Bueno, pues la siguiente pregunta, la trivia, es ¿qué integrante tiene un apodo de perla negra? Ya que en sus años como trainee estaba más bronceada y sobresalía de sus demás compañeras por su color. Yo en la prepa tomaba muchas perlas negras. ¿Qué es eso? Luego te digo. Eso es otro tipo de cosas. No sé qué es eso. Ahí se habla de otra cosa diferente. No sé qué es eso. A ver, y la cuarta pregunta es, ¿cómo se llama el fandom de Girls' Generation? ¿Cómo? A ver si muy fans. A ver si es que sí. Mientras se saben las respuestas o no, regresamos, nos vamos con un video de Girls' Generation que se llama Oh Oh. Pero que vaya a puerta a su pantera. ¡Pártelo, pártelo! ¡Dale, papío! Y estamos de regreso en Jellyfish. Oigan, ¿ya se saben las respuestas a la trivia? Ya. Bueno, si en casita no se la saben, ahí les van. La número uno es la integrante que le encanta a Vegeta de Dragon Ball y que quiere que sea su hombre ideal y perfecto es... ¡Chayang! Oye, tiene un gusto raro por los hombres 2D. ¿Le gusta el anime? ¿El 2D, sí? Sí. 5G. Oigan, y pues la integrante que le tiene pavor y horror a los pepinos, que no se puede acercar a ellos ni nada. ¿Quién es, Pablo? ¿Quién es? Es Jessica. ¡Wow! Jessica, qué onda. Jessica Pepino. Ahí hay un problema. Jessica Pepino. Jessica Pepino. A ver. La integrante que tiene este bello apodo de perla negra es nuestra querida Yuri. Yuri, sí. ¡Ay! ¡Y por favor! La Yuri. La Yuri. La Yuri. Oigan, y por último, el fandom se llama Two SNI. ¡Ah! ¿Qué tal? Y tiene que ver como con deseo. Ah, me gusta. Y yo sé, está cool. Está cool. Oigan, y la quinta, la quinta respuesta que no se la saben. Tenemos la quinta respuesta. ¿Cuál? Sí, es la secreta. ¿Cuál? Avientámosla. Bueno, y la respuesta es que este programa se ha terminado. ¡No! Mira, el pulpo se puso triste. Se puso muy triste, pero se puede poner también feliz porque estamos aquí todos los martes y jueves a las 4.30 y tenemos a las 5 y a las 6 la repetición los sábados. No, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro nuevo Instagram, que es jellyfish.xth, y también en nuestro nuevo TikTok, jellyfish.xth. Así es. ¡Sí! Y en el Facebook estamos como kimchitelehit, y en TikTok como soytelehit. ¡Así es! ¡Nos vamos! ¡Feliz cumpleaños, Fabio! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.